Bueno, vamos a hacer un video tutorial de cómo descargar la Play Store en tu teléfono Android Para eso nos dirigimos a un navegador, cualquiera En este caso yo voy a usar Firefox, será? Bueno, voy a usar este, este, Firefox o Chrome Voy a usar Firefox Sí, abrimos una pestaña para copiar Google Google, muy bien Y operaremos a Toide, es la aplicación que vamos a usar para descargar la Play Store Toide Toide es simplemente una tienda parecida a la Play Store Donde pueden encontrar aplicaciones para descargar Entonces como nosotros necesitamos la aplicación de Play Store Vamos a usar esta tienda para descargar esta aplicación Dice instalar a Toide Pero yo no quiero descargar, no quiero instalarlo todavía Pero bueno, vamos a darle click En instalar a Toide Esperamos a que cargue Cuando quiera Cuando se le dé la gana Cuando mi fucking Perdón Este es un canal cristiano Cero groserías Cuando quiera Cargar carga Pues digo, ¿no? Si quiere Si no quiere, pues dígame Si no quiere, dígame Bueno Se puso pesado el tipo Voy a actualizarlo otra vez A Toide te espera en la tienda Ok, descargar Una vez Solo una vez Descargar Comenzada Listo, pues me imagino que aquí Voy a darle para atrás para volver a comenzar Cuando le hemos clic aquí Me mando por acá Ok Si Esa es la siguiente página Cierro aquí Y de una vez me manda el link de descarga Y solo una vez Y descargar Y ya estaría descargando Vamos a cancelar Este Ya salió dos porque ya lo había descargado Entonces Vamos a abrirlo Por aquí O por descargas En este caso Yo me voy a mis archivos Me voy a memoria interna Me voy a download Y por ahí Tiene que estar a Toide Bueno Esta de primero Entonces Le damos clic Le damos Instalar la aplicación Instalando Si les pide algún tipo de permiso O algo Le dan permitir 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 La aplicación es segura Le instalar la aplicación Y le damos a abrir Saltar Y listo Tenemos la tienda Ahora que tenemos la tienda Hay que hacerse dos preguntas Yo tengo los servicios De Google instalados Si no tienes los servicios De Google instalados No puedes instalar No puedes instalar La Play Store Entonces copiamos Si no lo tienes instalado Copias Servicios De Google Y Están aquí los servicios De Google En mi caso no es el autorizado Porque ya no tengo Pero aquí te va a salir Instalar si no lo tienes Pues aquí están los servicios De Google Te sales Y buscas Play Store Aquí está la Play Store Pero si no te sale a ti Pues copias aquí Play No, no Así no Play Store Play Store Y aquí está Le das Bueno, le das clic ahí Le harías En instalar Y Te instalaría En los teléfonos Android Para uno Instalar una aplicación Por ejemplo La ToyD Hay que darle No sé Hay que hacer una configuración Como por acá A ver Colocamos Permisos 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 Aplicaciones No Esto no es Esto no es Esto no es A ver Esto se llama Permisos De aplicaciones Externas Aunque como no me acuerdo Pues voy aquí a Google Y coloco aquí Dar Permisos Aplicaciones Externas Esto es de Android No A ver Controlar los permisos De la aplicación No Instalar No Instalar A ver Borremos Instalar APK APK Como instalar Una aplicación APK A ver Google Play Blablabla Como instalar Una aplicación APK Android Formas Así que no encuentro La opción De Permitir Instalar Aplicaciones Extranjeras A ver Que es Un APK Los movimientos Esto Tocamelo A ver Instalar Vamos a abrir Otra vez Como instalar Aplicaciones APK En Android Su privacidad Bueno Hace Todos los Putos Cookies Esos Son Para el Cristiano Perdón Aplicación Es Un APK Los Movimientos Para instalar Quieres Probar No Es Seguro Instalar Un APK En la Mender Y Los Casos En Todos Donde Puedes Llegar Un APK Usted De La Gana Aquí Debe Estar Seguridad A ver Que dice Aquí Seguridad Instalar A ver Seguro Tipo De Mezcamiento Instalar Desde Memoria Seguridad 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 Y Privacidad Google Protect Encontra Mi dispositivo ID Recuerda Facial Contas Señas Esto Loqueo Aplicaciones Loqueo Aplicaciones Loqueo Aplicaciones No Eso No Es Traseñas Encontra Mi dispositivo Golpe Protético No Eso Tampoco Es Esto Loqueo Aplicaciones Loqueo Aplicaciones Loqueo Aplicaciones Loqueo Aplicaciones Loqueo Loqueo Facial Mide De Huella Permiso Para Instalar Aplicaciones Externas Sistema Funciones Seguridad Bueno Ok Ok Ya me estoy Como Alistando Aquí Permiso Permiso Aplicaciones Externas A ver Controlo Los permisos De la Como Instalar Una Aplicación De Desconvencibles Ok A ver A ver Seguridad Administración De Dispositivos Seguridad Administración Dispositivos Seguridad Dispositivos Seguridad Tradicionales Ok Ok Aquí Estar Aplicaciones Externas Como Este es Un Android Estar Aplicaciones Externas Como Este es Un Android Más Probable Es que Tú También Las Si Tienes Otro En Y Las En Encuentres En Seguridad Seguridad En este caso Ajustes Adicionales Administración De Dispositivos Instalar Aplicaciones De Fuentes Externas Agentes Confiables ¿Qué es esto? A ver Bueno Esto no es Aquí Y ¿Qué hago aquí? No sé ¿Qué hago aquí? ¿Algo Puesto de Sistema? ¿Algo de fábrica? Bueno No importa El caso Es que Cuando Ustedes Están Instalando A Toide Le va A pedir Permiso Ustedes Van A aceptar Todo ¿Por qué Van A aceptar Todo? Descargamos A Toide De una De una Bueno De su Página Oficial ¿Sí? Y Pues Es una Aplicación Probada Digamos Que Ya es Estable Es Como La Play Store Simplemente Que No es La Tienda Oficial Como Pueden Ver Aquí Está El El HTTPS Y Pues Digamos Que Van A Permitir Todo Porque Pues Es una Aplicación Digamos Legal ¿Sí? Entonces Como Es legal Y Nos da Confianza A este HTTPS Podemos Instalar Y Permitirle Todo Pero Si hayan Otras Aplicaciones De Por Fuera Que No Sean Legales O Que No Sea De La Página Original De Su Digamos Tiene Un Producto De X Y Es El Producto X Está Descargado De La Página Original Y Es Descargado Un Producto De Oficial Pero No Le Pueden Permitir A Todo Porque Puede Tener Virus Pero Este No Y Pues Después De Instalar Permitirle Todo Pues Ubican Los Servicios De Google La Play Store Los Servicios De Google Instalan Play Store Instalan Y Listos Fin Den Al Like Suscribanse